Antes de empezar con el vídeo, si queréis comprar monedas o venderles vuestras podéis hacerlo en esta web que dejaré en la descripción junto a mi código de descuento Es una página web fiable y bastante rápida He comprado ya varias veces y tenéis un tutorial donde podéis ver cómo hacerlo Y ahora sí, vamos con el vídeo Hoy toca volver a reaccionar a algún jugador No, ya hace meses que no hago esto Y bueno, hay un jugador que me lleváis pidiendo Creo que ya ha pasado un año de hecho Y es Gary Medel, ¿vale? El gran Pitbull Gary Medel Vamos a ver sus mejores jugadas Porque este jugador es monstruoso Hace unas labores defensivas que de verdad es increíble Y hoy toca ver, pues bueno, sus mejores jugadas Que por cierto, también hace unos días vi esto que estáis viendo por aquí Muchos de vosotros que me veis no estáis suscritos al canal Así que desde aquí, pues bueno, os animo a que lo hagáis Porque me ayudáis un montón para seguir haciendo vídeos y demás Y vamos a reaccionar a este vídeo que tenéis por aquí Del gran Mauri HD Como siempre vais a tener su canal en la descripción, es un grande Y tengo ganas de hacer este reaccionando, ¿vale? Porque me lo lleváis pidiendo muchísimo Todavía recibo mensajes en Instagram de muchos de vosotros Diciendo que hagan reaccionando a Gary Medel Así que hay que hacerlo Si quieres que reaccione a otro jugador o a cualquier cosa Decídmelo por aquí en los comentarios O también en las redes sociales como Twitter o Instagram También decir que este Gary Medel ha recorrido medio mundo, ¿vale? Estuvo en la Universidad Católica que fue donde empezó Luego también estuvo en Boca Juniors, Sevilla, estuvo también en Inglaterra Jugando en el Cardiff City, también estuvo en el Inter de Milán, en el Sevilla por supuesto Y en el Bolonia que es donde está actualmente Y bueno, sabiendo un poco más sobre Gary Medel Vamos ya a reaccionar a sus mejores jugadas Aquí lo tenemos, chicos El vídeo Mauri HD grande Bueno, ya empieza con las pelas Por cierto, si queréis un vídeo de las peleas de Gary Medel La última tuvo así algo con Messi En la Copa América Decidme en los comentarios porque tenemos vídeo largo, ¿eh? Pero está para un vídeo largo, ¿eh? En las peleas de Gary Medel En las mayores locuras Si lo queréis te dejaré un buen like Y próximamente os lo traeré porque Nos vamos a echar unas risas también Madre mía Ahí está el Pitbull Vamos allá Es un animal, o sea Es que la defensa de... Mira, Vidal y Medel Los dos juntos Venga, a ver quién pasa A ver quién pasa de ahí, ¿sabes? Acojonante Me gusta este tipo de jugadores Porque van a... Van a por todas, ¿vale? O sea, se juegan todos Se juegan el tipo Como se diría Ufa, estaba el último, ¿eh? Uno contra uno contra el portero Y está rápido ahí también Gary Medel Parece que no, pero es rápido, ¿eh? Las cegadas... Se le da bien Se le da bien las cegadas Desde luego Me contra Brasil ahí Joder Madre mía Gary Medel Con la cegadora, chiquillo La hostia Además, como ha jugado por medio mundo Es lo bueno, ¿no? Que es un jugador que ha jugado En distintos Estilos de juego, ¿no? Joder, el italiano Es diferente al de Chile Por ejemplo Al de España Mola, mola verlo En varios estilos de juego, ¿no? Coño ¿Cómo le ha quitado? El gol Le ha quitado el gol Directamente, ¿vale? De la cabeza Se lo ha quitado Acojonante Joder Pero por favor Ah, que continúa Es que va por todas Tío, no se cansa Es que es incansable Este Medel ¿O qué? Bueno, aquí no pasa nada Medel La falló Iwain La falló Iwain No pasa nada Ahí la verdad es que Se golpeó en el palo Pero bueno Por lo menos No marcó Iwain No, ahora sí Bueno, la hubiera mandado fuera Bueno, la mandó fuera De hecho Madre mía Puto Iwain Una curiosidad Ahora que me he acordado De Ganymedel Que estuve leyendo Un poco antes de hacer el vídeo Y es que Tenía una lesión En el muslo O algo así Jugando A ver si sabe Contra quién estaba jugando Chile Ese partido Que me lo Que me lo ponga en los comentarios Si alguien lo sabe Estaba el tío Lesionado Lesionado Con el muslo Y juega igual Te juega igual Se deja todo Es que esta gente es Terminator Es como Oliver Oliver me acuerdo Oliver y Benji ¿Vale? Oliver Tenía aquí el hombro lesionado Y él seguía jugando Le daba igual Parecía Terminator Pues Medel igual O sea Te juega Con una pierna Sin problema Ahí despejando Ojo 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 Es que junto a Vidal Madre mía Es que vaya dos Madre mía Luego Marcelo Díaz Joder Es que Chile también Defensivamente Ya vimos perros salvajes Hostias Que animales Coño Es acojonante Vaya patada Missy Es que se le va la pinza Tío Me encanta Se le va la puta olla Bueno 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 Uf La salvada Ahí Bueno Se dice Gary Medel O Gary Medel Vale Aquí en España Los comentaristas Decían Gary Medel Vale Por si veis que siempre digo Gary Medel Porque me suena como una vez Me dijisteis algo Eh Supongo que será Gary Medel Ya me lo diréis por los comentarios Lo voy a llamar Medel Vale Antes lo he llamado Medel Porque aquí lo llamamos así Es que Los comentaristas Le decían así Entonces Estoy acostumbrado a eso Hostia En el Inter Si es verdad Que no he visto nada Eh No he visto nada De Medel Macho Nada No De Medel De Medel No te vas De Medel No te vas Tan fácil Creo que era Di María Esa Ha intentado hacer regates Y demás Y no No De Medel De Medel No jode Le ha dado Le ha dado Parece que le ha dado En la cara No sé Es que Va con todo Es que le da igual Es que si se tiene Que reventar Ahí lo hace Sin problema Pero él Te corta el balón Sin problema Evita el gol Es acojonante Este tipo de jugadores Me flipa Lo dan todo En el campo Macho Pero míralo Pero míralo Tío ¿Qué me estás contando? Se tira al suelo A darle de cabeza Y luego Se levanta rápido Y te despeja otra vez Tío ¿Pero qué es esto? Hostia Esto es Mira Pirlo Mira, mira, mira Contra Pirlo ahí Incansable Madre mía ¿Habéis? O sea, por favor Bueno, bueno Haciendo skills y todo O sea, se tira ¿Qué dices? ¿Qué ha sido eso? No había visto eso Es que no puedo Tío, yo no puedo Por favor No puedo comentar nada De verdad Es que Míralo No para Me está poniendo nervioso Qué grande Es que Estoy comentando algo Y lo veo volar por ahí Luego se cae el suelo Desde ahí Se saca la pierna La cabeza Lo que sea Para evitar Madre mía La madre que lo parió También También tengo curiosidad Bueno, la que La que la ha hecho Ahí en un momento Compañero Tengo curiosidad De saber un poco De su historia Porque hay muchos jugadores Chilenos que tienen Una historia bastante Interesante Como por ejemplo Arturo Vidal Mismamente Joder, la que la ha hecho Pero por favor ¿Qué es esto? Alexis Sánchez También Vale Me estoy quedando Flipando O sea Mira que lo he visto Jugar veces En la liga española Pero Bueno, y con Chile Pero madre mía Yo estas jugadas No las había visto Muchas de ellas La hostia Tío Coño Vaya golazo Loco Aquí estaba Jovencito Esto es con Universidad Católica Puede ser Vaya volea Vaya golazo Bueno, mira También marcando goles Si es verdad Que goles No he visto Muchos de él Hombre, no es su labor Es su labor Es más evitar Mira, la Copa Libertadores Ahí está Con Universidad Católica Estuvo ahí rápido Estuvo atento Qué bueno Ahí convoca Juniors Madre mía Convoca, tío Es que no sabía Ni que había jugado En Boca Me queda loquísimo Cuando he estado Mirando en qué equipos Jugó y demás Porque algunos Se los conocía Por ejemplo Estuvo en Turquía En el Bolonia actual Y demás En el Inter También Pero Boca no No lo sabía ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Gol de chilena? ¿Pero qué cojones Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Pero vaya golazo Chaval Es que No, si lo de volar Se le da bien ¿Sabes? O sea Lo mismo Te marca una chilena Que se tira al suelo Que Te hace un escorpión Para evitar un gol La madre Que lo parió Tío Qué bueno Ah, mira Con el Sevilla Esto sí Estoy más acostumbrado A verlo Cuando estuvo aquí En 2015 Creo que fue Cuando estuvo aquí ¿No? En la temporada 2015 O así Luego en el Cardiff No he visto nada No sé si ha salido Alguna jugada del Cardiff Pero no sabía Ni que había jugado En el Cardiff Tampoco Ni idea Ahí creo que estuvo Solo un año Hostia Creo que ahí estaba Reyes Tío No me jodas Eh, las voleas No se le da mal A ver Tiene fortuna Porque golpea En un defensa Pero Se le da bien Parece, ¿no? Ah, sí La cabeza Es evidente A ver, a ver, a ver Aquí ¿Qué? Perdón Perdón ¿Y ese punterazo? Pero mira Qué efecto Qué guapo, chaval Es que a mí En Sogones Me flipan Es que Menú de efecto Por favor Menú de efecto Le ha pegado Qué potencia Me flipa Guau Qué buena Claro Es que Quien ha dado el pase También En poco se habla ¿No? Mira, con el Interpump Tiro lejano Raso Venga Ajustadito ahí el pal Es que hace como un efecto ¿Verdad? Le pego ahí con un punterazo En plan con efecto Vale Este creo No sé Aquí está Súper jovencito Tío Madre mía Esto fue En sus inicios Supongo ¿No? Porque joder Está muy cambiado Ahora tiene 34 35 años Por ahí Por ahí Tiene que rondar Y ahí está Qué grande Tío Pues chicos Hasta aquí el vídeo De Gary Medel Espero que os haya gustado Tanto como a mí Reaccionar a él De verdad Increíble Gary Medel No me esperaba O sea Me esperaba A ver Yo lo conozco Ya lo conocía No es como otros jugadores Que no los conozco Y demás He flipado con muchas cosas La verdad Y nada chicos Lo dicho Espero os haya gustado Dejaré un buen like Decidme en los comentarios En Instagram En Twitter Qué jugador O qué equipos O qué queréis Que haga En el canal En plan de reaccionando O si tenéis alguna idea Con relación a FIFA Y demás Lo que queráis Y nada Espero os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!